¿Quién será mi, mi amor, mientras llegue el final? ¿Quién será mi, mi amor, mientras llegue el final? ¿Quién será mi, mi amor, mientras llegue el final? ¿Quién será mi, mi amor, mientras llegue el final? ¿Quién será mi, mi amor, mientras llegue el final? ¿Quién será mi, mi amor, mientras llegue el final? ¿Quién será mi, mi amor, mientras llegue el final? ¿Quién será mi, mi amor? ¿Quién será mi, mi amor, mientras llegue el final? ¿Quién será mi, mi amor, mientras llegue el final? ¿Quién será mi, mi amor, mientras llegue el final? Aquí dentro de mi ser, yo siento una bendición Yo siento que está conmigo el gran Consolador Alza nuestras manos y bendecida Jehová Su Espíritu Santo bendiciones nos dará Voy por un camino estrecho El camino es muy angosto y sin igual ¿Dónde van los redimidos a la patria celestial? El camino es muy angosto ¿Quién nos quiere acompañar? Más el premio eterno gozo en la patria celestial Hay caminos que parecen ir a la ciudad de Sion Todo el mundo anda por ello A su fin es destrucción Los ministros de mi grito Los ministros de mi grito os darán la información El camino verdadero que va a la ciudad de Sion Rilegio va Que no te dejaré Camino santo por el cual andaré Mi vecio va Que no te alumbra Cuando el enemigo me acerque a la oscuridad Música Cuando mis pies viertas sangre por el duro pedregal Música Porque piedras de tu pies son ordenadas para el mar Música 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 Ser ministros del Señor Por sus frutos se conocen como dijo el Salvador Música Los ministros de mi grito que son siervos del Señor Música 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 que el cruz habla de su amor, donde quiera que estoy, siempre escucho su amor, que me dicen los temas que yo contigo estoy. Quiero participar en tu santa mansión, que yo sea como Juan Apóstol del Amor, no permitas que yo me trate de vencer del odio y del reloj, el que no sabe amar, donde quiera que estoy, siempre escucho su voz, que me dicen los temas que yo contigo estoy. Si camino por restos enteros, si trabajo cumplir un deber, cuando mi último viaje terminé, al gran rey admirable deber, si la historia de Cristo proclamó, si perdidas ovejas ayer, mostrará me enseñó su grandeza, cuando en la última milla yo esté, cuando el tramo posterior llegue al fin, y mi vida camine hacia él, hasta entonces diré ya vencí, cuando el último paso yo tendré. Fuertes lazos tendrán que ser roto, con gemidos y angustia al jardín, mas todo esto será pasajero, cuando negra y triste existir, si hasta aquí he ganado la lucha, esforzándome no merecer, yo seré arrebatado hacia el cielo, cuando en la última milla yo esté, cuando el tramo posterior llegue al fin, y mi vida camine hacia él, hasta entonces diré, hasta entonces diré ya vencí, cuando el último paso yo tendré. Música Tiene una montaña más alta del monte escogido, Música Ahí le brinda mi Dios a su pueblo su inmensa voluntad, no quiere verlo sufrir ni llorar el olvido, en esas tierras que no hay libertad, Música Dios es lo que odio de aquel pueblo a un hombre entendido, era paciente en ojos de todo Israel, este varón que duró 40 años perdido, Música Viene y demuestra su grande poder, Música Oh Dios eterno envía tu Espíritu, que nos consuele con su gran poder, Música Para que podamos entrar al cielo, lleno de gracia por su poder, Música Música Que por mandato de Dios aquel pueblo salía del país, Música Desde el Divino nos presta su ayuda y su mano, Música Si tú eres el yo basta sufrir, Música Fuentes de Egipto saliste cubierto de gloria, Por el desierto pasaste y cruzaste, El himno en su mar, Ahí dejaste tus pasos de eterna memoria, Música Y en esas playas tendrás que cantar, Música Oh Dios eterno envía tu Espíritu, Que nos consuele con su gran poder, Música Para que podamos entrar al cielo, Llenos de gracia por su poder, Música Hermano Hermano que buscas de Cristo, Quiero recordarte que Dios es amor, Si muestras que tienes prejuicios, Orgullo y envidia, No tienes temor, Música Debes llamar a tu hermano, Y darle la mano, Si amas a Dios, Recuerda que claro que ha dicho, Si no amas a tu hermano, Si no amas a Dios, No amas a Dios, Recuerda que claro que ha dicho, Si no amas a tu hermano, No amas a Dios, Sabe Dios, Si aquel ser que ahora desprecias, Puso Él, Para darle a tu vida una prueba, Si así es Dios, Si mi Dios, Si así es Dios, Si mi Dios, Si mi Dios, Música Tampoco, Debes de olvidarte, Ni por un instante, De hacer realidad, Pues esta y el amor están juntos, Mi Dios me lo ha dicho, Mi Dios de bondad, Música Olvides nunca al desdichado, Ni al necesitado, Deerte en piedad, Sin ella no mires al cielo, Porque el desconsuelo, Él te mandará, Sin ella no mires al cielo, Porque el desconsuelo, Él te mandará, Sabe Dios, Si aquel ser que ahora desprecias, Puso Él, Para darle a tu vida una prueba, Si así es Dios, Si mi Dios, Si así es Dios, Si mi Dios, Si así es Dios, Música Señor, Señor, ¿Quién entrará, En tu santuario, Para adorar? Señor, ¿Quién entrará, En tu santuario, Para adorar? Señor, ¿Quién entrará, En tu santuario, Para adorar? Señor, Señor, ¿Quién entrará, En tu santuario, Para adorar? Música Desde manos limpias, Un corazón puro, Y sin vanidades, Enseñando a amar, Desde manos limpias, Un corazón puro, Y sin vanidades, Enseñando a amar, Música Señor, Señor, Yo quiero entrar, En tu santuario, Para adorar? Señor, Yo quiero entrar, En tu santuario, Para adorar? Música Dame manos limpias, Un corazón puro, Y sin vanidades, Enseñame a amar, Dame manos limpias, Un corazón puro, Y sin vanidades, Enseñame a amar, Música Sabe el murmullo, De las estrellas, Se oye decir, Que viene Jesús, Se escuchan ruido, Entre todas ellas, Tiro fulgores, De hermosa luz, Música Por eso canto, Con alegría, Con alegría, Del corazón, Música A Cristo sirvo, De noche y de día, Porque me ha dado, La salvación, Música Música Donde los santos, Van a morar, Música No habrá tristeza, Llanto, Ni duelo, Solo alegría, De un buen hogar, Música Por eso canto, Con alegría, Con alegría, Del corazón, Música A Cristo sirvo, De noche y de día, Porque me ha dado, La salvación, Música Música Ya los pastores, Y las ovejas, Dan el mensaje, De Cristo el rey, Música A Jesucristo, Elevan sus cremas, Él viene pronto, A llevar su rey, Música Por eso canto, Con alegría, Con alegría, Con alegría, De corazón, Música A Cristo sirvo, De noche y de día, Porque me ha dado, La salvación, Música Música Tiene Cristo, Una mansión de glorias, Preparada, Ahí en los cielos, Donde todos, Iremos a gozarnos, Junto al trono, De su gloria, Ya me iluminarán, En las nubes, Los salvores, Desprendentes del Señor, Preparémonos, Hermanos, A esperar al salvador, Música Oh hermano, Si quieres ir al cielo, Con mi Cristo, Con mi Cristo, Confesar, Confesar, No lleve su evangelio, Por los campos, Y ciudades, Ya me iluminarán, En las nubes, Los salvores, Desprendentes del Señor, Preparémonos, Hermanos, A esperar al salvador, Música 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 Tan glorioso, Será cuando reunidos, Los linajes, Lenguas todas, Estaremos, Por siempre reunidos, Un pastrono, De su gloria, Ya me iluminarán, En las nubes, Los salvores, Esprendentes del Señor, Preparémonos, Hermanos, A esperar al salvador.